Optimizar las decisiones de gestión en agricultura es el principal objetivo de la empresa Reset Tecnología y Plataformas. Para optimizar las labores de pre y post cosecha, crearon una solución innovadora llamada SOFIA, una plataforma web de gestión agrícola amable e intuitiva que convierte las libretas de anotaciones y planillas de Excel en un sistema integral de registro y de administración online. A través de una aplicación móvil, SOFIA permite automatizar el registro de labores diarias y de cosecha sin necesidad de conexión a internet. Bajar la aplicación, solicitar los códigos para utilizar la aplicación y hacer pruebas. Pruebas gratuitas, hacer la práctica, implementar información, subirla. Lo más importante es que su información no se va a perder. Desde el 2014, la empresa Reset ha diseñado herramientas para la planificación, monitoreo y el registro de buenas prácticas agrícolas en frutales, viñas, hortalizas u otros cultivos. SOFIA es un innovador sistema tecnológico que permite automatizar y simplificar la planificación, registro y administración de tu campo, fundo o finca, obteniendo trazabilidad, información productiva, administrativa y financiera. Nosotros en materia de gestión agrícola estamos bien avanzados en Chile y eso se está replicando y por lo tanto es bastante interesante para los productores de otros países poder tener ese grado de claridad en tanto lo que es producción y costos, que eso es lo que SOFIA entrega. Desarrollar tecnología vanguardista, simple e intuitiva es la misión de la empresa para impulsar una agricultura inteligente adaptándose a los cambios y necesidades singulares de cada cliente, quienes pueden escoger un plan anual de SOFIA que puede ser básico y gratuito, intermedio o avanzado. Gracias al apoyo de ProChile, la empresa Reset Tecnología y Plataformas impulsó su actividad exportadora de servicios llegando a nuevos mercados como Perú y Colombia para reducir la brecha digital de información y tecnología en países latinoamericanos.